¡Vaun! ¿Tienes cuerpo de saqueo? ¿Tienes cuerpo de saqueo? ¡Vaun! ¿Tienes cuerpo de saqueo? ¿Tienes cuerpo de saqueo? ¿Sabías que nací con seis dedos en la mano izquierda? Perdí uno combatiendo, así que todo en orden. ¿Tienes cuerpo de saqueo? 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 ¿Se acabó? ¿Tienes cuerpo de saqueo? ¿Tienes cuerpo de saqueo? ¿Tienes cuerpo de saqueo? ¡Suscríbete! 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 ¡No, no! ¡No! 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 ¡Lobos! ¡Lobos! ¡Suscríbete! Me siento más fuerte. ¡Os vamos a degollar ahí mismo, sucios paganos! ¡Suscríbete! 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 No, no, no. No, no, no. No, no, no. 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 No, no, no. No, no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no.